Buenas tardes a todos, primeramente agradecer por esta oportunidad de presentar este proyecto que llevó mucho trabajo, mucha investigación, mucho trabajo, mucho trabajo, más que todo. Levó mucho trabajo, muchas gracias por el invitado y voy a procurar ser breve y conciso. El tiempo también es corto. Este proyecto, como muchos ya deben saber y escucharon y tal vez implementaron, trata sobre el Wi-Fi, que es un termo usado por comunicações por luz visível, que nos dice que por medio de la luz también podemos llevar internet para locales donde tal vez la internet no pueda llegar y este proyecto trata de eso. Voy a dividir el proyecto en tres etapas, como fue realizado y los resultados obtidos. Por qué fue hecho? Una razón muy simple es porque el proyecto fue hecho en un hospital en Bolivia, donde como muchos de ustedes deben saber, en algunas regiones de un hospital, en área de cirugías, o de imagenología, donde se hace las cirugías, es proibido usar frecuencias porque puede tener un choque de frecuencias con los aparelhos, que los propios dispositivos allí son... Entonces, el hospital tiene toda una protección de cobre para que ni entran ni ni salen radiacciones o frecuencias. Entonces, una alternativa es el Wi-Fi, que va por encima de los terahertz. Y es por eso que, por lo menos en esta presentación, conforme pueden ver, es un modelo de cómo fue realizando el proyecto y cómo fue implementado, desenvolvido, y continúa se desarrollando y investigando y investigando. Aquí podemos ver una norma. El IEEE ya tiene una norma de acceso para medios ópticos, que es 802.15.7. Y aquí podemos visualizar la camada física, el medio óptico, de donde están las luces LED, una arquitectura simple de una red de Wi-Fi, de cómo funciona, un servidor conectado a la red de cableamiento estructurado por fibra óptica, o cableado de Internet. Por ejemplo, dentro del hospital, el propio hospital ya tenía una red desenhada de categoría 6, y ahí fue adecuada la red de Wi-Fi, que vamos ver en breve con mayor detalle. Aquí, por ejemplo, en el desarrollo del proyecto, tenemos diferentes variables. Una de ellas es la luminotecnia, el diseño de la ilumina para ver cuánto se necesita de estos lumens para, entonces, hacer el proyecto y el desarrollo del prototipo para hacer la transmisión de datos, tanto la transmisión como la recepción. Como yo referí en el principio, los lugares donde era más necesario en el hospital eran en las salas donde está proibido, donde es proibido usar la red, donde se hacen las cirugías, en las salas de partos, donde el propio médico, a veces, necesita conocer en tiempo real lo que está sucediendo, o que necesita hacer un estudio en tiempo real, y en función de eso, necesitamos de una alternativa. Ahí, yo desarrollé el prototipo para hacer la transmisión de datos en tiempo real de la sala de partos y también de las salas de cirugía para el centro, el data center del hospital. Aquí hay un esquema de cómo el propio médico puede hacer estos testes y solicitar los datos para el propio data center. Aquí, por ejemplo, cuando desarrollé el proyecto y cuando desarrollé el prototipo, también se resolvió colocar un filtro. Que no genere mucho ruido con los otros tipos de luces en la sala de partos, en la sala de cirugía o otras áreas donde no está permitido el uso de la internet. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden visualizar exactamente cómo funciona esto, el Wi-Fi, con la transmisión de la luz del LED para el receptor. Y aquí vemos un ejemplo de cómo fue diseñado. El propio hospital tenía un acabeamiento estructurado de red, pero también se resolvió hacer un diseño de fibra óptica en la misma área, que son las líneas de color amarela en la imagen. Aquí representan los cabos de fibra óptica y aquí tenemos el resultado de una simulación ya colocada en test para ver cómo, lo que se recebía. Por ejemplo, lo que ustedes ven de color vermelha es el ganho total de lo que hubo en la transmisión de datos. Entonces, para concluir la presentación, fue un proyecto desarrollado por mí, llevó mucho tiempo de investigación, de desarrollo, como dije al principio, y también fue un proyecto que, en el momento de implementación, fue necesario que hicimos muchos testes y hubo también muchos errores. En el final de la implementación funcionó, fue un proyecto que actualmente continúa en andamiento, está siendo mejorado todavía. El concepto de Wi-Fi no fue inventado por mí, ya existía, es usado en Europa. Y lo que hicimos fue buscar, yo procuré replicarlo en un lugar donde era necesario, en una red de acceso, en un país como Bolivia, y buscar alternativas a lo que ya conocíamos actualmente. Con este proyecto que presenté, no esperamos dejar de lado Wi-Fi, porque todos sabemos que el router de Wi-Fi nos une a internet en prácticamente todos los ámbitos y Wi-Fi es una alternativa donde podemos transmitir la velocidad de transmisión de datos de datos, de hasta interabit en la red de acceso, es muy importante, especialmente para nosotros como ingenieros, que necesitamos de muchas informaciones, muchas veces en tiempo real, que no sea por medio de cables o de fiación, pero por una cosa no palpable como es el caso de la luz. Entonces, es una alternativa para el futuro, pero sé que Wi-Fi y otras alternativas van a surgir y van a ser muy importantes para el futuro. Como yo ya referí, esta tecnología, en el momento está prácticamente siendo colocada en andamiento para su desarrollo, continúa siendo mejorable, aún estoy haciendo más testes para un protótipo más eficaz, más viable, y al mismo tiempo menor. Creo que hice rápido demasiado, pero si tienen alguna pregunta más adelante o ahora, o necesitan de más informaciónes, estoy a disposición, más una vez, muchas gracias a la organización por el invitación, por tener me seleccionado y mostrar de una forma corta y breve, y más adelante tal vez yo pueda explicar un poco mejor. Muchas gracias más una vez. De verdad me parece... Achei muito interessante a sua apresentação, gostei muito. Muito obrigado e acho que temos uma pergunta. Sim, temos uma pergunta no Zoom de Júlio López. Ele fala, a transmissão de dados por meio de luz visível se transmite por meio de lâmpadas normais ou especiais? Qual é o dispositivo que recebe os dados? Como transmite para ambas as vias? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Sim, muito obrigado pelas perguntas. Talvez vai ter muitas. O que é transmitido exclusivamente via LED, porque LED é um meio de transmissão pelo qual foi desenhada a tecnologia e os recebedores são fototransissores. No meu desenho eu coloquei um pequeno painel solar, o mais mínimo tamanho possível, porque também é uma forma de receber os fechos de luz dos LEDs. Obrigada pela pergunta. Mais uma pergunta. Sim, muito interessante o conceito. Queria perguntar, você falou sobre a velocidade. Eu queria, se pode me lembrar as velocidades que podem se atingir. E a segunda pergunta seria a abrangência, de que distância estamos falando, pelo menos o que é esperado. E mais uma. Velocidade de cobertura. E como vocês pensam lidar com as possíveis interferências com outras luzes que não pertencem ao sistema? Muito obrigado pelas perguntas. Para responder as perguntas, a interferência é gerida por meio de filtros óticos? Há muitos. Neste caso, houve em volta, assim, essa luz fluorescente da que eu falei, que me gerou muitos problemas na hora de colocar em andamento isso. E aí eu coloquei um filtro ótico de cor azul para filtrar as interferências que podiam vir dessa fonte. Segundo o meio visível, a gente fala de 400 nanômetros até 800. É a faixa visível, assim, onde podemos visualizar todas as cores. E isso, se a gente transforma a frequência, a velocidade da luz versus os nanômetros, estamos falando sobre, por cima de uma, da velocidade de transmissão de terahertz, acima de 250 terahertz até 400. São velocidades de transmissão muito altas e, como eu referei na minha apresentação, as velocidades não são atingíveis por nenhum meio que não seja palpável, só pela fibra ótica e algum outro meio existente. Sim, aqui, Simão Pérez, Internet Society, Capítulo Panamá. Pelo que eu posso entender, vocês usam dispositivos diodos LED e a transmissão é mais semelhante ao que é um rádio laser ponta a ponta. Então, não é como o celular que é por cobertura. Então, para fazê-lo de ponta a ponta, com laser se faz estudos de interferência com bastante trigonometria. Eu lembro que para esses estudos usávamos bastante o BIM da antena. Tem algum estudo matemático ou similar? Por exemplo, em Panamá, quando as telcos de celular vão pedir uma frequência para um rádio laser, fazem todo um estudo e é preciso apresentar toda a parte matemática? Tem uma coisa assim ou é só com os filtros mais ou menos, como você falou? Obrigado pela pergunta. Sim, com certeza. Todo o projeto tem seu respaldo técnico matemático e isso tem como, como eu referi no início, eu não inventei. Isso já faz muitos anos que está se usando as comunicações por luz visível. Quem lhe deu o nome de Li-Fi foi alguém na França, a empresa que estudou e desenvolve ainda e já tem muitos produtos, é Pure Li-Fi. O professor Harlan Hassett tem muitos livros sobre esse assunto, tem modelos matemáticos, como foram feitos e implementados e eu me basei nessa bibliografia que fui estudando e mais alguns de outros artigos científicos existentes, mas esse é um dos principais. Como eu referi, essa tecnologia já existe e existe no mercado, especialmente com essa empresa, a Pure Li-Fi. Eu só repliquei isso de acordo com a realidade do meu país. La Paz está a mais de 3.500 metros sobre o nível do mar. E aí, por exemplo, tem um termo que se refere a radiação ionizante e não ionizante, que não é a mesma coisa essa radiação em cidades de altura como em cidades no nível do mar. Em função desse estudo, está no meu projeto, mas eu não coloquei aqui. Eu fiz um estudo considerando como essa radiação não ionizante atingiria o Wi-Fi em locais de altura. Com relação a essa pesquisa que eu fiz, eu também consegui fazer o projeto. Muito obrigado pelo que eu consegui entender. São mais filtros como os filtros de áudio. O que estou me referindo é como plug and play. Em vez de fazer uma análise matemática como com laser para telefonia celular, seria mais filtros como se fossem filtros de áudio. É isso que eu estou perguntando. É uma muito boa analogia que você faz. E sim, basicamente é isso. Muito obrigado, era isso. Eu que agradeço. Então, muito obrigado, Richard, por sua apresentação. Uma salva de palmas para o nosso apresentador. E agora, e como... Descubra Murta, P. AdrianaDieP Abertura Enro. Abertura 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 ¡Suscríbete al canal!